culminando el día de mañana desde las 20 horas acá en el playón deportivo con la jornada de Juguemos con Mamá ¿qué es lo que van a hacer mañana? y bueno, en la finalización se presentan las reinas lesión de reina concurso de baile, videoclip y presentación de mascota ¿es la parte más linda de la jornada si se lleva a cabo mañana? claro, esa es la parte más linda donde las chicas se van a destacar muy bien la estoy viendo que están trabajando duro y bueno, y pedirle a todos los vecinos que nos acompañen como todos los años ustedes también y bueno, también vamos a hacer menciones a algunas mamás mamás que son que a pesar de enfermedades graves que tienen siguen luchando, siguen trabajando y vamos a tener las menciones a esa madre, ¿no? bueno, sabemos que aquí se juntan grupos de mamás, ¿no? porque es un solo barrio digamos, son dos claro, se juntan grupos a pesar de que de este barrio sí hay también y hay de otros barrios también así que invitamos a todos que se lleguen y bueno, y darles gracias a todos los que nos están colaborando y bueno, después ya vamos a hacer extensivo el agradecimiento ¿no? lo recordamos entonces mañana a partir de las 20 mañana a partir de las 20 en el playón deportivo empezamos a horario por este para que no se extienda mucho digamos claro, ¿no? y otra cosa también por no molestar a los vecinos nada de eso así que estamos pidiendo que las chicas estén a horario y bueno para que todo esto termine bien ¿no?